y aquí estamos de manera oficial ya ya jugamos la copa de pretemporada pero hoy inicia la liga ahora inicia la liga y queremos decirle las personas que hemos fichado para el atletico de madrid llegó el linhalan procediente de alemania del borussia llegó irving lozano también traímos a álvaro morata de regreso de la juve y estoy negociando para traer a eslatan ibrahimovic es obvio es viejo ya no le queda etcétera etcétera eso es un caso especial eso ya por cómo se dice por gusto propio me encanta a veces meterlo a eslatan a cabecear a tirar y nada vamos a jugar el primer partido de liga se viene partidazo no me gusta cuál formación vamos a emplear hay que ver para ver cómo colocamos esa está buena pero vamos a seguir viendo vamos a ver estoy buscando una que me gusta esa es buena pero lo dejamos en atrás vamos a jugar esta con la 4-1-1 en ataque entonces traemos a el linhalan y a joe felix aquí a irving lozano y aquí a correa perfectamente vamos al gameplay de inmediato vamos a ver qué tal ante el atlético de bilbao por los primeros tres puntos de la liga vamos a coger este uniforme oscuro pero al atlético de bilbao vamos a ponerle este para que no se parezca tanto al nuestro clásico y nada vamos iniciando primer partido se viene sombrerito ya vamos dejando de esto vamos a jugar la liga el linhalan al terreno de juego madre mía ahí vemos a xavi a llano black a el linhalan irving lozano y aquí vamos joao felix uuuh que giro hice con joao uuuh que distinguido uuuh oh herrera herrera de nuevo buena buena ahí está el árbitro diciendo que es lateral repone desde el costado el che acá se va a jugar hasta que el árbitro quiera buena vamos eso es el fútbol ahí sí vamos lozano nooo ah ah cambia la posición de la pelota ah 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 ay no no la di muy duro ahí vamos suave suave no ha hecho bien recupera la pelota ah intenta robarla eh mía 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 la tiene jala ahí ah y afuera vamos si si muy buen paso buen pase buen pase buena vamos joao irvin lozano se la va a poner ahí bueno irvin lozano balón que se va lejos perdido no pasa nada que mal disparo 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 malísimo esa pelota esa pelota que va por la banda ojo que buena 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 no se le eleva bien pero sin embargo no le pega de lleno Héctor Herrera buena él le inhalan distinguidísimo uy que pase que pase oh uff fue hecho muy bien para cortar ah van buscando la posición capa ay dios esa marca esa marca férrea que después termina pasándole factura al Atlético de Madrid que regale este tiro libre buena vamos ahí buena buen pase Herrera la devolvió Alan a Joao y Joao nada uff que pase le di a Joao ahí por el aire buena 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 bueno vete Lozano vete corre abre Joao por allá hija Alan dónde está uy buenísimo el otro nada vamos Erling Haaland sí golazo de Erling Haaland en su debut primer partido primer gol Erling Haaland que saca bien los córner y otro que cabecilla mejor en que termine la jugada Fernando perfecto entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos buena buena se fue el primer tiempo con gol de Erling Haaland 1 a 0 ha sido un partido tremendo no me está gustando esa formación porque el gol de Harry fue un gol de de cabeza no siento que estoy llegando vamos a jugar con esa si en estos 45 minutos que ha habido de todo en el partido pero en la posesión de la pelota es muy parejito se pone en marcha la segunda mitad en San Mames me tiré pero no llegué tampoco ay 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 Dios mío mía 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 la pidió Joao y está abierto por ahí Lozano también que bien ayudado ay yo gente si una falta otra falta si si una falta fuerte eso era para tarjeta Mario para mí no también a Alan le sacaron una tarjeta y ya nos replanteamos Dios mío no encuentro una formación esta me gusta esta me gusta esta me gusta Lozano Joao Félix Herrera ok ¿a quién tenemos aquí a Correa por aquí no a Carrasco que venga por Herrera y tenemos a Correa aquí abajo sí aquí que se quede Herrera y Correa que vuelva luego vamos sí 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 hay contacto hay contacto dos amarillas una para Alan madre mía Iñaki Williams Dios Buena Alante Buena Alante con Joao Joao devuélvela oh my god que bien ponla ahí se viene el centro gol se me fue la atajo de nuevo buena buena la tenemos la tenemos vamos Raúl García vamos ay a Halland hoy sí buena ay buen pase de Halland se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego Raúl García ay 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 mete el pie mete el pie Iñaki la adelantó vamos a pedir el cambio esa pelota ha salido en lateral abotamos para que llegue en el cambio Atleti que está preparando un cambio Iker Muni Raúl García Vesga ah era mí el balón y con estos disparos pretenden hacerle daño bueno vamos que mal pase uy sí buena Dios la pidió Halland Halland la adelantó sí palo no Dios en cinco minutos sacan el cartelito ay que pase de Halland afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro buena buena Carrasco para Halland sí enorme anticipo en el enchufado los del fondo vamos vamos Halland wow cuántas oportunidades si no logramos concretarlas tremendo por lo menos nos llevamos los tres puntos Erling Halland en su debut ganamos el primer partido de la temporada así que conseguimos los tres puntos hasta el próximo partido yo Gracias.